Durante las penúltimas ponencias dentro del séptimo Festival Internacional Cultural José de la Borda del Hombre y su obra, el docente e investigador del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, Rodrigo Espino consideró pertinente analizar la viabilidad de ampliar la nomenclatura de Taxco de Alarcón y Borda, llevando el apellido de José de la Borda, minero francés que explotó las minas de Taxco y también construyó la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. En su ponencia de la minería del siglo XVII, a la acuñación de monedas y el surgimiento de la platería, el especialista puntualizó el trabajo que hizo José de la Borda en lo que ahora es Taxco. Aquí hay una política, habría que decir que sobre todo ahora que se está manejando la idea de que incluso el festival está proponiendo por ahí la idea de que sea renombrado, digamos, la zona de Taxco, como también agregado en lo de Borda, pues bueno, en mi opinión hay que hacer una investigación mucho más profunda para ver la importancia precisamente del personaje en todas sus dimensiones. Hizo un recorrido por la historia de la minería en lo que hoy es Taxco y también analizó la imagen del minero convertido en su momento en uno de los hombres más ricos del mundo. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.